Cuando decidimos cerrar esta tercera sección del Festival Gastronómico Multicultural porque el año pasado, en el 2012, cerramos con Sergio Vargas Teníamos que cerrar con una persona de la misma estatura o más alto que con el que cerramos el año pasado Comenzamos a investigar y nos pudimos dar cuenta que este hombre tiene más de 20 años en la trayectoria musical y su música ha traspasado no solamente las barreras dominicanas, sino las barreras internacionales ¡Ruby! ¡Pare! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Levanten la mano a las mujeres! ¡Levanten la mano a los hombres! Dos o tres, los que levantaron la mano son hombres, los demás son pájaros. Dos o tres, los que levantaron la mano son hombres, los demás 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 son hombres, No podía decirle eso y por eso yo Quiero ganar esto Oh, 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 oh Quiero ganar esto Quiero ganar esto Que no tiene el pelo Quiero ganar esto Porque no tengo la pena Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Y el que se vive con los herros! ¡Sosúa! ¡El que se vive con los herros! ¡El que se vive con las herros! ¡El que se vive con los herros! ¡Preparados! ¡Las dudas! ¡Las dudas! ¡Las dudas! ¡Las dudas! ¡Nas dudas! ¡Las dudas! ¡Y el que se vive con los herros! ¡Que lloras,aten未 десяIONear! ¡En ambrados! ¡En ambrados! ¡En ambrados! ¡No soy tu eres porque creemos orles, por esta roeta negrita! porque entretadas a tués, mas viera esta mas morita. Virula! Mais si te unirá, Bulgaria, no seas túa! ¡Vamos! 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 ¡Enamorados! ¡Enamorados! ¡Vamos! Voy a sentarme a meditar sobre tu olvido, comenzaré por la graciosa tu recuerdo, sentir que necesito estar conmigo, y voy a orar por ti. Pero si te piensas amando en el pueblo, y te vas a muertar los claves en tu sueño, voy a tomar mi corazón despedido, y el poder de la tierra ya que olvide tu recuerdo, y quiero beber, y ver por mi temor y sentir, que tu amor no está dentro de mi, y que ya no puedo beber, y voy a beber, y voy a beber, y voy a beber, y voy a beber, no olvidar, que tu amor me está haciendo arsenal, si te acaso en el pueblo, y te ha caído el bebé, y voy a beber, y voy a beber, y voy a beber, ¡Suscríbete! 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 La penuera, la penuera, la penuera. La penuera, la penuera, la penuera. La penuera, la penuera, la penuera. La penuera, la penuera. La penuera, la penuera.